... ...y lo que se ha probado hoy en este pleno extraordinario... ...dos de los asuntos venían relacionados con las próximas obras... ...del arroyo periquitómetro, que saben ustedes que con el plan urban... ...este plan europeo, se están desarrollando una serie de actuaciones... ...de diversas índoles, en lo que es obra civil... ...empezamos ya con el recinto ferial... ...posteriormente, lo que se hizo fue ese viaducto... ...que está que conecta el barrio de San José... ...con el barrio de la Zarzuela... ...y ahora, lo que se ha traído aquí, pues por un lado... ...el tratamiento urbanístico, la aprobación de lo que es... ...cómo va a ser ese vial, el vial que va a conectar... ...la carretera de baño, donde antiguamente estaba el cine Mosquito... ...y la chatarrería plaza, con la fuente del pisar... ...ese trozo de vial, en el que hoy se ha traído, por un lado... ...la aprobación urbanística, la aprobación de cómo va a quedar ese vial... ...y por otro lado, la consignación presupuestaria... ...para darle fondo a esa obra... ...yo creo que es una obra importantísima... ...que viene a seguir desarrollando... ...lo que es ese encuentro entre orillas... ...ese proyecto urban... ...que fue aprobado aquí por el Ayuntamiento... ...y que lo que pretende es cortar con esa barrera... ...física y también mental... ...de esos dos linares, ¿no?... ...linares de carretera de baño hacia arriba... ...y el resto, yo creo que las obras empezarán... ...una vez que se pongan al público... ...esta modificación... ...yo creo que en torno a 15 o 20 días podríamos estar licitando la obra... ...y si todo va bien, para finales de este año... ...principio del año que viene... ...poder ya tener máquinas allí trabajando... ...para el desarrollo urbanístico de esa zona. Buenas tardes, señoras y señores concejales... ...se inicia la sesión extraordinaria... ...correspondiente al 29 de octubre del 2013... ...con el siguiente orden del día... ...primero, dictamen de la Comisión Informativa... ...de Industria, Comercio y Empleo... ...sobre la propuesta de generación de ingresos... ...a incluir en las partidas de Urban 4.4 y 2.3. Señor secretario, tiene la palabra. Sí, la propuesta... ...la Comisión Informativa... ...era proponer la dotación de la aportación municipal... ...a la habilitación de la partida 2.3... ...habilitación zona biosaludable de Arrayanes-San José... ...con 17.500... ...y plan de rehabilitación comercial... ...de la zona Urban 52.500. Este asunto fue igualmente visto también... ...la Comisión de Economía, Patrimonio y Gobernación... ...dictaminado en sentido favorable. Bien, ¿te lo menciones? Señor Martínez... Marquez, nos acompaña. Manifestar simplemente en relación con este punto... ...que se trata nuevamente de una modificación de crédito... ...no entramos en la bondad... ...o no de los dos apartados... ...el 4.4 y el 2.3... ...en el que evidentemente no tenemos... ...nada que decir al respecto... ...simplemente como manifestamos en su día... ...teniendo en cuenta que... ...tenemos un presupuesto prorrogado... ...y que realmente pues a lo largo de todo este periodo de tiempo... ...a base de modificaciones de crédito... ...vamos cumplimentando de alguna forma el presupuesto... ...nosotros en este caso pues reitero... ...por respecto al punto 2.3.2.4... ...en cuanto al contenido intrínseco del mismo... ...lo vamos a abstener. ¿Más intervenciones? ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bueno, abstención del Partido Popular. Bien, siguiente punto. Número 2. Proposición de la Consejería Delegada... ...de Medio Ambiente y Ordenación Territorial... ...sobre innovación número 9... ...el Plan General... ...relativo al Sistema General de Comunicaciones... ...y a excepciones derivadas... ...de la zona del Arroyo Periquito Melchor... ...para su aprobación del texto refundido? Sí, se propone al Pleno... ...la adopción del siguiente acuerdo. Reiterar la aprobación provisional... ...de la innovación número 9... ...del Plan General de Ordenación Urbana... ...provoída por el Ayuntamiento... ...contenida en el texto refundido... ...que se adjunta... ...elaborado por la Unidad Técnica de Arquitectura... ...y Urbanismo del día 25 de octubre del 2013... ...relativa a la modificación del trazado... ...el Sistema General de Comunicación... ...que discurre por la ladera norte... ...del Arroyo Periquito Melchor... ...entre el sector S.U.S. 18... ...y Sistema General de Espacios Libres A2... ...separándose del límite del citado sector... ...y a la redefinición de las conexiones... ...de la red de viaria existente... ...Avenida María Osciladora... ...Avenida Andrés Segove... ...Avenida Oriaga Lindo... ...y Paseo de Andaluces... ...permaneciendo idéntico en todo lo demás... ...el citado acuerdo de aprobación provisional... ...de 11 de julio del 2013. En resumen y en concreto... ...la modificación es la siguiente... ...se modifican los planos... ...de clasificación de suelo urbanizable... ...de los sistemas generales de uso globales... ...se introducen también los planos de la Estadla 1-2000... ...y documentos y normas urbanísticas... ...el sistema general... ...el artículo de la anexo de la norma urbanística... ...la ficha de los sectores del S.U.E. 18... ...el sistema general de estandes de espacios libres... ...cumpliendo el apartado 4.3 de la memoria... ...también sujeto de modificación... ...y remitir la delegación... ...por un territorio a la Consejería de Cultura, Pesca y Medio Ambiente... ...tres ejemplares deligenciado... ...el sector fundido de innovación del P.G.O. ...y copia debidamente autentificada... ...para su elevación al Consejo Consultivo... ...y aprobación definitiva, si procede. ¿Intervenciones? ¿Vos a trabajar algo de la propuesta? ¿Aprueba, por tanto?